Música 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 A sega, Eden star vic da ne bide Sve zboruvam za nikoj teshki raoti, za politiki, Mračan, Pa mrča to sumpovo. Znači, Eden tip, še od tdka Otišil ka je lekar. I lekar mi ka, šo je problem, Habe, Doktor, Habe, Habe, Mnogo drtkam, He, 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 Mnogo mi je teško, Soma, ma, 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 nava, Što ja imam. I doktorov mi rekao, Aj, vika, čekaj, može će joj reši me problemat, Vika, njema ništa što nije nereštljivo, po nikoj ši ili, Vika, ne čini mnogo, Vika, aj, subleči se da te pregledam. Vika, što ddka se sublekava skroz ko, Oivo, prekledava, Go prekledava, Doktor, Vika, 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 así me decía en ese Vicky, yo llama Y Quincidać y allí me dijo ¡Ay todo, pre Rok, offs entis. ¡Ay haber triste, acción! Y a escuchar si hay tienen pie Si Estados se fija el chica, un disco de lo que había hecho un poco, pero la gente lo veía, que no había hecho nada de lo que yo, y lo dijo en diciembre y dijo, y lo dijo, un mago que acabó a la vez y le dijo, dijo, y el cabello de compro, ese es un mes de la noche, y, por fin, y le decía en un mes de la noche, y la la noche de este tipo que le dijo, no controla, doctora, y ovo, y todo el tipo de trabajo de la nación, cuando el doctora se vizca con todo, se vizca, y le digo, doctora, y le digo, ¿cómo te diré?, y le digo, y sé, cuando me está en off, no tengo problemas, me llena, 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 y le damos a mí, le digo, un trabajo os me llena, me llena, me llena, pero debes decirme que sí, como me llena, vine mucho y despertány, le digo, es Google, dice, sich 까ño, cuando mi llevo tiempo, ح tappedo la vecina, me llora, me llora, le digo, qué llora, qué llora, cómo le llora, brad, no es fair coi tebe y iskace na dvore e tak y iskace na dvore